Hola, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz, es miércoles, super bonito, super mágico, una tardecita super soleada, te dice nuestro arcángel, soy el ángel de la abundancia, recibirás dinero, lo que necesitas, Dios se encarga de cómo, ten paciencia, de que te va a llegar tu trabajo, tu abundancia, tu prosperidad, la comida para tu familia, para tus hijos, simplemente debes de tener la fe, la fe hacia donde creo puede pasar, va a pasar, estoy seguro, me lo merezco, yo soy luz, yo soy amor, yo soy abundancia, merezco mi comida, merezco todas las cosas buenas que tiene nuestro amado universo y que así sea. ¿Mensaje mis ángeles? Bueno, ahí está que te dicen, desde aquí te están diciendo, llegan cambios, llega la oportunidad, llega el amor más bonito, el amor que estás esperando, la abundancia que estás esperando, el compromiso en el que te guíe nuestro amado universo, en el que veas como gracias son mis logros, es mi trabajo, es lo que estaba esperando, es la señal para que yo pueda seguir avanzando hacia la abundancia, cierra los ojos, inhala y exhala, abraza tu corazón, dale las gracias a tu energía, a tu alma, a tu ser, para que sigas continuando con este amor tan bonito, sigas compartiendo, sigas ayudando y sigas dando sin recibir nada a cambio, que nuestro amado universo te lo trae de regreso y que así sea. Pasa bonita tarde donde quiera que te encuentres.